Hola mi gente, bienvenidos a este nuevo video Les recuerdo usar el código DEXFN Al comprar cualquier artículo en la tienda de Fortnite Y ustedes saben, en la sección de comentarios Tenemos un saludo especial Saludos para Marcia Salcedo La cual dice, sigue así, es el mejor Muchas gracias, muchas gracias Ustedes son los mejores por el apoyo brindado Se les quiere un montonazo Y nada, les recuerdo suscribirse, comentar, darle like Todo lo que ustedes hacen Los dejo con este book que está super roto Suscríbanse mi gente que es gratis Y me ayuda muchísimo que el canal siga creciendo Recuerden que si quieren salir un próximo video Ahí abajo en la cajita de comentarios Ya ustedes saben que hacer Ahora si, los dejo con el book, vamos ya Desconectado No 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!